Y fruto de esa colaboración en unas jornadas que tenemos hoy aquí planteadas, que es la continuidad del proyecto anterior, Releva Cádiz, y que ahora lo que presentamos es una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es el aprendiz de autónomo. Yo creo que el otro día tuve la oportunidad de conocer en qué consiste ese proyecto y me parece un proyecto interesantísimo, eso de que las empresas que se les vaya agotando una generación de vida tienen que tener una continuidad y muchas veces complicado y difícil, porque a lo mejor la generación que viene detrás en la familia se ha buscado la vida por otros derroteros y entonces hay que inventar algo, y hay que inventar algo y la experiencia que se propone hoy aquí de poner en contacto al autónomo con un aprendiz de autónomo, con un joven o una joven que durante seis meses conviven y conoce el negocio y eso se le puede dar una continuidad, yo creo que es algo interesantísimo y si eso tiene éxito, que yo creo que puede tenerlo, pues la verdad es que es algo a que se extienda no solamente a nivel de este proyecto que ahora que hay a nivel provincial en Cádiz, sino que se extienda a nivel de toda Andalucía como mínimo, porque es una manera de revitalizar los tejidos económicos de los pueblos. En los pueblos estamos teniendo un problema que es el de la despoblación, del que habla todo el mundo. La despoblación viene motivada por muchas cosas, por el tema de las comunicaciones, porque afortunadamente cada vez más nuestros jóvenes estudian y sacan una carrera y a lo mejor en el pueblo no hay capacidad para absorber a la cantidad de personas con esa titulación porque llegan las crisis económicas y también se viene abajo todo el tema económico de los sitios y hay que salir porque la economía en definitiva no es la mejor. Nosotros somos, por ejemplo, un pueblo eminentemente agrícola. Hemos tenido que reinventarnos, yo creo que durante toda la vida hemos tenido que estar reinventándonos. Hubo un resurgir importante en los finales de los años 70 y los años 80 con el cooperativismo, que tuvo un auge tremendo. Eso fue lo que puso a Olvera en el momento que está ahora mismo y a lo mejor necesita ya una revitalización. Nosotros es verdad que tenemos cooperativas, tenemos muchas pequeñas y medianas empresas, pero todo eso hay que mantenerlo y hay que revitalizarlo todavía más. Para mí es un placer, es un placer estar aquí y hacerlo para lo que vamos a hacer hoy, que es hacer balance de lo que ha supuesto un proyecto para mí muy bonito que hemos llevado a cabo durante todo este año, gracias a UATAE, en el que lo que pretendíamos en primer lugar es tener una radiografía clara de cuál es el tejido empresarial y el comercio de cada uno de los municipios más pequeños de nuestra provincia, de menos de 20.000 habitantes, porque entendemos que en este sentido el desarrollo económico de nuestros pueblos es fundamental, en este caso, el comercio local. Y en este caso, bueno, pues se ha hecho un estudio de cuál es la actividad económica de cada uno de los municipios, sobre todo para conocer cuáles son los márgenes de crecimiento y dónde están los principales nichos de empleo. Vamos a conocerlo hoy, estamos deseando poder tener esos datos, sobre todo para poder conocer cuáles son las líneas de trabajo de cara al futuro. Sabéis que para la Diputación Provincial el empleo es una prioridad, sabéis que hemos puesto en marcha a medida que venían a paliar, bueno, pues lo urgente, lo que no podía esperar, que era con esos planes de empleo, intentar paliar y ayudar a esas familias que peor lo estaban pasando y, por supuesto, que lo vamos a seguir haciendo. Pero estamos en el momento de intentar que el empleo que se cree sea un empleo estable, sea un empleo de calidad y que nuestras pequeñas y medianas empresas puedan consolidarse y crecer. Más del 90% de las empresas de esta provincia son microempresas, tienen entre dos y cuatro trabajadores y el objetivo que tenemos no solo desde la Diputación, sino también, desde luego, desde UATA, es hacer que esas pequeñas y medianas empresas ganen músculos, se consoliden y, por lo tanto, sigan generando empleo. Un proyecto que hoy, además, vamos a dar a conocer, es un proyecto que ya el alcalde apuntaba, que lo que pretende, precisamente, es que si hay un negocio que está consolidado, pero que quien lo está llevando, pues ya está llegando a la edad de jubilación, pues que ese negocio no se pierda. Es una oportunidad de empleo y hagamos, bueno, pues cazar esa oferta, esa demanda de desempleados que pueden aprender un oficio con esa persona que va a jubilarse dentro de poco, que tiene un negocio que está funcionando, pues que hacemos esa oferta con esa demanda y que hagamos que los negocios sigan funcionando. Yo, como digo, agradecer. Agradecer, creo, de verdad, que es una oportunidad y estoy encantada, como digo, de estar aquí y estoy convencida de que vamos a seguir teniendo iniciativas como este a lo largo del año 2020. Muchas gracias. He de decir que es un proyecto que venimos peleando desde hace algunos años y que ha de orgullo hacerse, y lo digo con muchísimo cariño y muchísimo respeto, la propia Diputación de, por fin, de alguna manera, intentar que vea a la luz, bueno, esta frase tan manita para nosotros que es la sostenibilidad de las líneas de negocio, como no puede ser de otra manera, a través de algo tan simple como puede ser el aprendiz de autónomo, es decir, aprender a ser autónomo, aprender que en el autoempleo hay una forma de vida, una forma de vida que, como bien apunta Ana Belén, pues prácticamente es el 90 o 90 y algo por ciento de nuestro tejido productivo a nivel nacional, a nivel regional y a nivel provincial, como no puede ser de otra manera. Y, como no puede ser tampoco de otra manera, el empeño de nuestra organización es la sostenibilidad de esas líneas de negocio y, por supuesto, pues aportar nuestro granito de arena, perdón, en lo que puede ser, pues, es el mantenimiento del poder adquisitivo, el mantenimiento de los recursos económicos, la explotación de los recursos endógenos, en este caso la sierra de Cádiz. Yo no quiero extenderme más porque nos espera, pues, una…, en fin, no voy a decir larga, por no ser pesado, pero sí nos espera un ratito de charla y entendemos que este pistoletazo que le vamos a dar al aprendiz de autónomos, como bien apuntaba el alcalde, sea algo en lo que tomen nota y hago un llamamiento para que así sea al resto de instituciones. En este caso hemos recibido el apoyo, como no puede ser de otra manera, de la diputación y del propio ayuntamiento de Olvera, pero es un llamamiento que hago extensible prácticamente a toda Andalucía, como bien comentaba el alcalde. Esperemos que sea un éxito el aprendiz de autónomos y podamos ver cómo, de alguna manera, humildemente, como organización, pues, hemos hecho esa aportación que decimos para la sostenibilidad del medio rural y, bueno, pues, ayudar a esa sostenibilidad en cuanto a despoblación se refiere.